En la asamblea comenzaron a llamar a Ricky, Ricky Y todo el mundo pensaba que era Ricky Martin Pero era Ricky, no se yo ¡Epa! ¡Ey! ¡Adiós! Estoy con Ricky ¡Con Ricky Martin! Gritaban Ricky, pero era Ricky Martin, creo yo Porque no conozco a otro ¿Quién fue? Ya está manchado, yo quiero cantar Yo quiero cantar una canción de huevo Yo quiero cantar una canción de huevo ahora ¡Puñeca! ¿Qué pasa? ¡Quiero cantar ahora! No, 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 yo voy a cantar primero, coño Yo quiero cantar, por favor No, yo voy a cantar ¿Me quieren escuchar a mí? No, 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 no No quiero No quiero No quiero ¿Por qué no me dejaron cantar en la asamblea del PNP? ¿Por qué? Yo quería cantar la canción de huevo Pero me dejaron Además yo Yo quería hablar de mi amigo Ricky Ricky Martin, que me cae muy bien Pero quería hablar de Ricky, no sé yo Que es mi candidato ¡Para adelante! Hola, hola ¡Hola, papi! ¡Eh!